Ah, ok, ok. Ah, no, no, bien, 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 bien. Y estás amistadito, eh. Jajajaja. ¿Cómo? Sí, sí, mira, mira. ¿Para qué? ¿Adiós, Tartán? ¿Muere de Colombia? Ay, sí, eso es un cojames. Mire, mire, vea, estoy aquí, vea. Lo que ustedes no pueden hacer, vea. Mira, tocando, tocando el pechito. Mujeres desesperadas, enfermas. No, es que, 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 es que está venido. No, nada. Eh, te va a dar, es que, es que... Ya.